Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más, largamos la semana, vamos a hablar de algo que genera mucha esperanza y también muchísimas dudas. Esta es la paradoja, el gobierno con todo derecho necesita futurizar, necesita construir esperanza y está muy volcado a instalar la idea de que está llegando la vacuna, llegará vía vacuna rusa, llegará vacuna vía Pfizer, a todos los caballos le estamos jugando un boleto, dice el gobierno está muy esperanzado con eso, insisto, para en un año muy complicado de pandemia y crisis económica, reconstruir un poco la esperanza de la población. ¿Cuál es la paradoja? Que la información que se tiene es muy insuficiente, sobre todo con la vacuna rusa, no se sabe bien en qué fase está, en cuánta gente se está probando, lo que tenemos es información cruzada. La pregunta acerca de, entonces, ¿cómo puede ser que digan que en diciembre podrían estar inyectándose tantas dosis o dándose tantas dosis de tal vacuna si algunos dicen que ni siquiera la fase 3 estaría terminada para el fin del verano? Eso no se sabe. ¿Hay que tener heladeras para refrigerarlas? ¿Se contempló eso? ¿Sí o no? ¿Va a ser obligatorio? ¿Sí o no? Y ustedes saben que la desconfianza es una plantita carnívora que crece cuando falta la información. Como falta información, como hay idas y venidas sobre este tema, sobre todo de la vacuna rusa, Bueno, hay un montón de dudas, sospechas y miedos al respecto. La información en el piedra, papel y tijero, información mata emoción. Si hubiera información clara, se termina todo este novelón de la vacuna rusa. Allí vamos. Quiero presentar a quienes me acompañan. Está Adriana Amado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pablo de León. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos? Bastante bien. Bien. Las manos están... ¿Hacia qué lugar rezarías? Estoy buscando la paz y la serenidad que necesita Osvaldo hoy, después de... Esto augura, esto estoy augurando un espadeo. Después del Mileiazo. ¿Se viene? Después del Mileiazo. ¿Qué daño mal de Milei? ¿Mileiazo? También me bañé en alcohol después de... Porque Milei está con mucha proximidad y había muchas gotas viajando. Demasiadas. Bien, está Marce Pagano. ¿Cómo le pasa? Bueno, quiero ir un poco de la información. A todos nos encanta opinar, pero lamentablemente hay que informar. ¿Qué es el drama de la humanidad tener que informarse antes de opinar? Ah, no, así no vale, no vengo más. Pido perdón, casi me informo antes de opinar. Bueno, muy bien. Adri, ¿qué es lo nuevo sobre la vacuna rusa? Bueno, siempre mencionamos que hay casi 200 proyectos de vacuna, pero que solamente 10 entraron en la fase 3, que es la fase en donde se prueba la vacuna en más de 20.000 personas de distintos países. Y tiene una característica particular y porque este detalle es importante, que a la mitad de esa muestra le dan una vacuna y a la otra mitad no le dan una vacuna, le ponen un placebo para comparar los dos grupos. Pfizer es el primero de todos los proyectos que tiene ya algunas pruebas de esta fase 3, pero hoy comunicó que tenía 94 casos ya con resultados con desarrollo de anticuerpos después de siete días de inoculada la vacuna. Pero como la fase 3 no terminó, todavía no se puede decir cuántas de esas 94 participantes se dieron a la vacuna y cuántos solo placebo. Es decir, son resultados preliminares. ¿Es la primera, digamos, el primer consorcio que obtiene resultados concretos? Sí. ¿Se puede decir que ya tiene el 90% como publicaron muchísimos portales? Entonces, no, solo para estos 94 casos que son parte de los más de 24.000 que está probando. Pero ellos dijeron 90%. Claro, pero no dice, si vos lees con detenimiento y sin entusiasmo, dice en esta muestra, en estas personas y son resultados preliminares. Ahora, el mercado parece que respondió bárbaro, estaban todos contentos. Yo les digo la verdad, si uno mira los mercados... Esto es sensacional, porque también hay un sesgo ahí. Si la vacuna rusa te hubieran dicho que eran 94 y la mitad son placebo, yo creo que... Porque no sabemos cuántos de esta muestra, no es que es la mitad, pueden no ser ninguno o pueden ser todos. Ese es el juego interesante. Y ojalá sea, y ojalá, como decía el doctor Nelson Castro hace un rato, el mundo va a necesitar de todas las vacunas. Esta no es una carrera espacial por ver quién clava una bandera en la Luna, porque acá se va a necesitar producción en una escala que un solo laboratorio no va a poder producir. O sea, ojalá alunicen todos los laboratorios. Pero vos estás hablándole con el corazón a empresas y, en definitiva, a un interés que siempre termina en lo económico. Vos fíjate que el COVID cambió el mapa de la economía para, te diría, todos los países. Pero puntualmente, esto que decían Osvaldo y Adriana, de la repercusión en el mercado, tiene sentido porque quien gana esa carrera a tener la producción más efectiva y más pronta de lo que sería la vacuna anti-COVID, en definitiva, es el país que puede llegar a tener mayor rapidez de ventas, mayor pujanza en su mercado y se supone que es el primer país donde va a tener la solución para su propia población. Fíjate lo que pasó hoy. Sale un laboratorio de capital norteamericano estadounidense y el índice Dow Jones se disparó un 3%. Para los argentinos, 3% no es nada, porque digo, siempre fluctuamos. Pero para Estados Unidos, el principal índice que se mueva en un solo día, 3%, y no por una elección, sino por la posibilidad de que sea un laboratorio de Estados Unidos el que lleve la solución al mundo, el primero, generó, te diría, un escenario optimista. Y acá en Argentina, que se está probando también, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, que venían perdiendo por goleada en lo que va del año, tuvieron un brote, subieron un 7%. Pero, ¿por qué decís que el aumento de las acciones tiene que ver con este anuncio? Porque primero es... O sea, las acciones suben y dicen, estoy subiendo por la vacuna. Para empezar, hay mucha especulación. Vos te querés adelantar cuando haces una compra importante, los fondos de inversión no yo, pero es que hacen una compra importante, especulan con lo que va a ser el rendimiento a futuro. Entonces, si un país es el que tiene la solución, a ese país le va a ir bien, va a haber bonanza. Ergo, todos los sectores empiezan a crecer y demás. Están, no sé, compañías aéreas, turismo, hay un montón de actividades que ya tienen un horizonte ahí, cerquita, para reactivarse. Y no casualmente las que menos subieron, corregime, Marcela, si no es así, son las tecnológicas. Claro. Zoom, por ejemplo, no subió como venían subiendo. Y le resta. Porque le resta. Igual el mundo, ya se termina el mundo virtual. En Názar, justamente, fue el único que bajó, tengo entendido. Es así, totalmente... ¿Cómo estudió Osvaldo hoy? Osvaldo estudia siempre para todos, estudia todos los temas. Bueno, es importante. Bien, ¿cómo está el gobierno, como en los 70, en la terracita de Seiza, esperando que venga el Hércules con la... Que venga... ¿Cómo se llama, Adri, el avión? Antonov. El Antonov. Atanasov. Esos aviones panzones enormes de las películas y que abran la compuerta y en vez de bajar un tanque, bajen cajas de vacunas. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo está el gobierno? Bueno, el gobierno está exultante por estos números que contaba Marcela, que pretenden que se refleje en lo que es la economía de acá, en lo que haya... El gobierno está diciendo, bueno, cuando pase este año, ¿viste? Se está discutiendo si a fin de año va a haber un IFE o no va a haber un IFE. Aparentemente no va a haber un IFE porque estamos hablando de 90 mil millones más de pesos. Entonces, el gobierno está muy focalizado en esto. Han hablado, Ginés estuvo hablando casi parecida a Tariko, de lo exultante que estaba hablando, diciendo, vamos a agarrar todas las vacunas que vengan para acá, no vamos a centralizarnos nada más que en la rusa. Y después Goyán ya abrió, desde el Ministerio de Salud de la provincia, ya abrieron la expectativa hasta de Pfizer de tenerla este propio año. Con lo cual, hoy en el gobierno, todos están exultantes y claramente lo decíamos hace un par de semanas atrás, el gobierno de Alberto, que necesita reformularse, que necesita una épica, necesita un relato, que necesita mucho más de esto, post carta de Cristina, que le marcó determinadas cosas, eso es la vacuna. Para el gobierno es la vacuna el horizonte que tiene hoy. Eso no es los grandes ahorros que se puede empezar a hacer ahora que recorta IFEs, ATPs y todo eso. Vamos a hablar de eso porque viene el Fondo Monetario Internacional, en unas horas bajarán la escalerita del avión, los enviados y les van a contar cosas, qué va a pasar con los recortes a estos subsidios, hoy se anunció, ojo que esto, vos buscá en el diccionario que quiera, pero es una forma de ajuste, va a venir o va a seguir. Claro, una forma más para la... Pero, permítame, ustedes son capaces de poner en parking toda esta conversación sobre economía y vamos a recibir a Cecilia Buflet, ¿cómo estás? Qué moderno que está, ¿eh? Compró contado con líquido, me parece. Tres días. Cecilia Buflet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, ayer en PPT, con Jorge Lanata, si nos ve, le mando un saludo, presentaste un informe sobre la vacuna rusa que genera mucha expectativa y también muchas dudas. ¿Cuáles son las dudas? Está clara la expectativa. Las dudas que vos observás. Mirá, tuvimos la suerte y el trabajo de toda una semana de tratar de llamar a gente de todo el mundo, ¿no? A José Esparza, que es un capo de la Fundación Billy Melinda Gates. A Enrico Bucci, que es un científico italiano internacional, que es el que encabezó el cuestionamiento a la publicación en The Lancet. Digamos, para ir a los técnicos y a preguntarles, saliendo de la coyuntura política local, por el asunto vacuna. Y básicamente lo que hay es un cuestionamiento por la falta de información, por la cantidad de datos que no se publicaron, que no se publican, que no se difunden. Y la información imprecisa que da el gobierno ruso y el Instituto Gamaleya sobre la vacuna. Básicamente, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de producción afuera de Rusia? Hoy hubo una conferencia de prensa por Zoom con el titular del Fondo de Inversión y con Lugonov, que es el principal científico en Gamaleya. ¿Qué fondo de inversión? Es un fondo de inversión del gobierno ruso, es estatal. Es un fondo de inversión que depende del gobierno, ¿no? Pero es el que financia dentro del gobierno el proyecto de la vacuna. A ver, yo como en mi otra vida hice vacunas, entonces voy a inventar una línea de producción que supongo que tiene elaboración, después tiene producción y después tiene venta. Estoy inventando. ¿El segmento elaborado está terminado? No, no está terminado. Los rusos están, empezaron a hacer una fase 3. ¿Qué publicaron en los medios científicos hasta ahora? En un medio científico de Lancet, que es como la Biblia de la medicina, bueno, publicaron un estudio que es mitad fase 1, mitad fase 2. Ellos le ponen 1 barra 2. Y no abrieron los datos. Cuando vos haces una publicación científica, haces la publicación, que es la que podemos llegar a leer con suerte y viento a favor todos nosotros, pero después atrás le colgás como todos los adjuntos de todos los informes técnicos. Todos esos informes atrás no están. Entonces, por ejemplo, Enrico Gucci, este científico italiano, dice, por ejemplo, hay de los 72 pacientes que estuvieron en la fase 1 y 2, hay resultados que son exactamente iguales a los 14 días y a los 28 días. Y lo que dice Gucci es, es imposible que exista esa duplicación. ¿Qué quiere decir el mismo resultado en 14 y 8? Que hay 20 pacientes que a los 14 días tenían 37 y medio, esta cantidad de anticuerpos y esta cantidad de datos. Y a los 28 días tenían exactamente la misma. Te aclaro una cosa porque tiene... ¿Y eso qué significa? Ellos creen que lo que hay ahí es una falsa información, ¿entendés? Que esa información no es posible que sea así. Y además le da un 100% de efectividad. O sea, nosotros ya vimos, porque nos están contando públicamente el resto de los laboratorios, este tema de que lo que está pasando es que, bueno, algunos informes, digamos, hay un problema con un paciente, se para la investigación. ¿Qué tiene el 100, Adri? No, lo que quería aclarar, porque es muy bueno la comparación, vos preguntabas, ¿qué pasaba con este resultado que ofrece Pfizer hoy a la discusión? De estos 94 pacientes, si bien todavía no hay una publicación científica, hay un informe de 146 páginas que tiene todo eso que se le critica al artículo de Lancet que no aportó. Con lo cual, más allá de que están tramitando la publicación, eso también lo avisan, digo, ya tenés información para la discusión de la comunidad científica, cosa que de los rusos no hay nada. Bien, entonces inventamos el segmento de elaboración que ya hablamos de los problemas o las preguntas que genera. Vamos a producción, es decir, las millones de dosis que los países le van a pedir y su propia población a Rusia. ¿Qué hay de eso? Bueno, ahí, Rusia dice que va a estar en capacidad de producir un millón y medio de vacunas para los rusos en diciembre y que va a llegar a unos 4 o 5 millones de vacunas recién en febrero o marzo del año que viene. ¿Cómo me explicás que alguien trajo de Rusia una frase que es que vamos a aplicar 20 palos de vacunas en diciembre o en pie? Entonces, ¿de dónde salió eso? O uno lo entendió mal y puede ser que hayamos nosotros entendido mal. No, el presidente dijo 25 millones de dosis, 10 millones en diciembre y 15 millones en enero. Eso es un hecho concreto que escuchamos todos. Los rusos lo que dicen es que las vacunas para la Argentina, como para todos los países que le compren fuera de Rusia, se van a producir en Brasil, en India y en Corea, en esos tres países. Y que ya están en la etapa de mirar la calidad tecnológica de los laboratorios en los que se las va a hacer, pero todavía no se transfirió esa información. Y cuando le preguntás cuántas pueden hacer en esos países y cuántas pueden hacer para el mes de diciembre, te dicen millions. Yo lo que... Minions. Consulté el celular, porque estaba desorientado. Hoy es 9 de noviembre. Ya es diciembre, es ahí no, ahí. ¿De qué estamos hablando de millones de dosis? El dato más preciso que dieron es que ellos le entregarían a la Argentina 25 millones de dosis en el primer trimestre del año que viene, que es muy distinto de lo que dice el gobierno, que dijo 10 millones en diciembre y 15 millones en enero. Cuando le preguntamos específicamente a los rusos cuántas en diciembre pueden estar haciendo, ni siquiera para la Argentina, cuántas pueden estar haciendo fuera de Rusia, dicen millones y no dan precisiones. Ellos lo que van a hacer es... Ellos están haciendo ahora la fase 3. Empezaron en septiembre a hacer la fase 3 de la vacuna. Esa fase 3 que iniciaron en septiembre, en dos o tres semanas antes de que termine noviembre, van a publicar un corte de esa información. Algo parecido a lo que hizo Pfizer hoy. Digamos, dice, bueno, con el 30% de los pacientes me fue así. Sin embargo, Pfizer dice, el 30% de los pacientes me fue así, voy bien, sigo mi camino para terminar la fase 3. Los rusos dicen, con el 30% de la fase 3 hecha, la verdad, hoy es una frase que escuché en la conferencia de prensa de Dimitriev, el titular del fondo ruso. Si sabemos que la vacuna es buena, ¿es ético seguir dando placebo? Bien. Y ahora vamos a complejizar la novela, porque estamos presentando a los personajes. El vendedor de vacunas rusa y está el argentino comprador de vacunas. Hablemos de la novela completa, es decir, ¿cómo es la comitiva? ¿Por qué? ¿Está bien? Y vemos mucho debate interno en producción sobre qué es lo malo, cuál es lo cuestionable ahí, si es que hay algo. Mira, ahí, bueno, hablamos después, si querés, específicamente del laboratorio, que es el que tiene el registro en Argentina. Pero me parece que en el paso previo está el resto de los integrantes de la comitiva. Van por el gobierno y lo que reconoce la presidencia, Carla Bisotti, Cecilia Nicolini, la secretaria de Acceso a la Salud y una asesora política del presidente. Los viajes que paga presidencia, además. Y después van Raquel Méndez, como asesora de honorem del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en realidad de Axel Kicillof. Y va también otra persona que se llama Mariana de Dios. Mariana de Dios es presentada en la comitiva como empresaria. Según las fuentes oficiales de la Argentina, viaja con un viaje pago por invitación del Fondo de Inversión Ruso. Cuando le preguntás al Fondo de Inversión Ruso, dice que ellos no le pagaron el viaje a nadie. Ahora tengo una pregunta. Raquel Méndez, a que vos mencionás, es la mujer de Daniel Goyán, la que envía a la provincia de Buenos Aires. A donorem, decís vos, es la mujer de Goyán. A esta chica Mariana, o señora Mariana de Dios, ¿es enviada de Cristina? O sea, yo lo que digo es, ¿hay una comitiva oficial que son Bisotti, Nicolini, como casi todo lo que pasa en el gobierno? ¿La provincia manda a alguien y también Cristina manda a alguien? Un poco eso es lo que se entiende y lo que dejan trascender algunos de los que están participando incluso de ese viaje y de ese armado del viaje. Lo cierto es que Mariana de Dios, que es presentada como empresaria, tiene una empresa que se llama Traditum, en la que su socio es su hermano, que es funcionario de la aduana. Su papá era un hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner y que fue funcionario en Santa Cruz y funcionario en el Banco Nación cuando fue presidente. Que es proveedora del Estado, que fuese funcionaria durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Es proveedora del Estado, dijiste? Es proveedora del Estado con las empresas que tiene, es proveedora del Estado con las empresas que tiene, pero además algo que contamos ayer en PPT y que no se había revelado hasta ahora, es que además está contratada por la provincia de Buenos Aires. Yo no digo que seamos Borges mañana en Argentina ni en Buenos Aires, pero lo cierto es que a mí un poco de ruido, por lo menos ético, me hace que... ¿Por qué? Contá exactamente cuál es el ruido ético. Que la persona que viaja como empresaria a intentar hacer negocios con ese fondo de inversión ruso, fondo con el que va a hacer negocios el Estado, digamos... ¿Qué negocio va a hacer el Estado? Bueno, va a comprarle las vacunas. ¿Y qué hace esta persona? Y esta persona viaja en carácter de empresaria, como no sabemos cuál va a ser el negocio final. Claro, porque la pregunta es, ¿cómo compra? ¿Combra el Ministerio de Salud o compra a través de un laboratorio? A ver, hoy es el día de los circuitos. ¿Cómo le compras la vacuna? ¿Quiénes están en el medio para comprar la vacuna rusa si es que se compra? Sí, espera. Mariana de Dios es funcionaria entonces del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y es empresaria. Y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dice, viaja como empresaria, no viaja por ser mi empleada. Pero en la práctica lo es y está un poco de los dos lados del mostrador. Además, hay otro intermediario que es un laboratorio. Se llama HLB Pharma. Ese laboratorio, el mismo día que Alberto anunció que tenía la vacuna, fue y puso el registro en ANMAT de la vacuna. Es el que hoy está autorizado en ANMAT para presentar los papeles. Cuando los rusos digan, tengo esta fase 3 preliminar o tengo lo que sea para aprobar, bueno, va a traer los papeles, lo tiene que hacer un intermediario. ¿Qué? ¿Le compra la...? Le compra el fondo ruso y le entrega a la Argentina. Básicamente cobra una comisión por eso. ¿Pero para qué los necesitaríamos? No podría ser el Estado de Estado. No, de hecho, todas las vacunas son consorcios de laboratorios. Porque hay un laboratorio, porque hay alguien que se tiene que presentar ante el ANMAT. Yo creo lo mismo, que se podría saltar ese proceso, pero tiene que haber alguien que haga el registro, o el Estado ruso, o alguien, para que finalmente sea el responsable de ese trámite y de ese papelerío y el responsable final. La pata local. La pata local de eso. Y se está presentando este laboratorio que... Y se presenta ese laboratorio. El gobierno o Alberto Fernández y el círculo de presidencia, quizá Pablo lo sabe mejor que yo, está tratando de explicar que están haciendo todo lo posible para correr del medio a este laboratorio. Es más, Alberto Fernández dijo en un momento, lo dijo en un momento cuando todos empezaron a hacer preguntas, bueno, no es tan fácil que habla por Putin media hora y resuelve, sino que él dijo concretamente que iba a ser de Estado a Estado. Después hay que ver en los hechos, pero como vos decís, Cecilia, lo dijo, dijo que iba a ser de Estado a Estado. Él dice que es de Estado a Estado, cuando uno pide los papeles en el Ministerio de Salud o en Presidencia, para decir, bueno, es de Estado a Estado, hay que indemnizar este laboratorio, ¿qué es lo que va a pasar? Dicen, bueno, es que todavía no está confirmado que sea de Estado a Estado. Todavía no está cerrada ese capítulo. No están compradas las vacunas. No, y de esto me parece que también... No, no está firmado el contrato. Y Ginés González García dijo que no, que cuando empezó a aclararse un poco la historia, Ginés que evidentemente salió a dar la voz que, más allá que el Ministerio de Salud también está cuidando lo suyo, obviamente le iba a decir que no hay hasta el momento ningún acuerdo comercial, y corregime, Cecilia, no hay ningún acuerdo comercial. Bueno, no hay ningún acuerdo comercial. ¿Cuál es el costo, Ceci, de elaboración? Porque ahí se difundieron los costos de elaboración de las otras vacunas, hablábamos antes de la de Pfizer, que oscilan por lo que trascendió, el costo de elaboración, 8 dólares, con lo cual el desembolso de cada Estado tiene que ser 8 dólares por las dos dosis que se tiene que dar cada persona. Ahora bien, en el caso de la rusa, ¿ya está estimado el costo de elaboración? El costo de venta va a ser, tú indicas que 19 dólares con 50. Pero eso implica una ganancia para el laboratorio, en este caso sería para el fondo ruso. El laboratorio tendrá que cobrar una comisión que arreglará con el fondo ruso. Porque en el caso de la de... Sobre los 19 y medio. Sobre los 19 y medio. En el caso de las otras, de los otros laboratorios, ya dijeron que en el primer año, al ser experimental, no van a cobrar un costo mayor al costo de elaboración. Es decir, no va a haber ganancia. Ahí está una diferencia también sustancial. ¿Los 19 son por una dosis o por la dos? ¿Cómo? Los 19 con 50, todavía yo, después de hablar 10 días con todo el mundo, no sé si son por una dosis o por dosis. Bueno, acá está, hemos llegado, se va sumando gente a la sala y dice, ¿qué película están dando? La película se llama Vacuna rusa, mucha expectativa, pero todavía más preguntas. Que, digamos, acá aparece la falta de información, las dudas. Y mi pregunta tiene que ver con, en realidad, ¿todo esto en el gobierno lo saben y todavía no comparten la información? ¿O ellos tampoco, si giráramos la cámara y los miráramos a ellos, ellos tampoco saben todo esto que nosotros nos preguntamos? Pero a ver, yo quiero pensar en vos, Alda, y a ver qué dice Cecilia de esto. Yo estoy repasando todo lo que nos fue contando. Apareció Mariana de Dios, esta empresaria. ¿Esta empresaria tiene que ver con HLB Pharma, con el laboratorio? No, por ahora no sabemos, no encontramos ningún vínculo entre ella y HLB Pharma. No sabemos qué rol cumplió ahí como empresaria. El Estado dice que no fue como política. La verdad es que lo que todo el mundo sospecha es que ella fue como los ojos de Cristina. Como turista fue, seguramente. Exactamente. Que hace fotos en la Plaza Roja. No, pero fue como quien reporta con muchísima confianza. No, está bien, es el doble check-in que tiene este frente de todos, que es el check-in de Alberto. Exacto, y después viene otro arriba, te viene el saco, te viene con un par de ojos acá, vos te lo calzas y te están controlando. No es demasiado... Eso es lo que estamos viendo. Pero viste que aparte apareció en un momento una información que estuvo confusa en el principio, que era que Carla Bisotti viajó y que venían y que vacunaban en, no me acuerdo, en menos de 30 días a toda la provincia de Buenos Aires. Era un menjunje total, que primero que es imposible ese nivel de vacunación, no es posible hacerlo, no se hizo nunca, pero aparte mezcló todo esto que está contando Cecilia y mezcló que vos tenías la delegación oficial, que vos decís, ¿por qué fue Nicolini? Porque fue una asesora presidencial de confianza del presidente. ¿Cómo? ¿Por qué fue secreto? Bueno, pero digo, fue una asesora que no tiene por qué saber de médico, la que tiene que saber de cuestiones médicas, de Bisotti, y realmente que lo sabe. Pero por otro lado está el doble chequeo que vos decías. Provincia de Buenos Aires con la mujer de Daniel Goyán y Mariana de Dios como enviada, por eso, de Cristina. Por eso yo me atreví a preguntar si existía algún lazo o no con ese laboratorio. Son preguntas que me parece que son válidas en este momento, ¿no? Yo quisiera agregar algo que tiene que ver con esta idea de que son los estados que producen las vacunas. Todas las vacunas, sobre todo las que están en fase adelantada, tienen generalmente la combinación de un instituto de investigación y un laboratorio. Tenemos la que nosotros conocíamos, la de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Pero aún así, ¿por qué? Porque se necesita un alguien que esté desarrollando la investigación y otro que la produzca. Pero lo que vimos con ese acuerdo que se hizo en Argentina es que además de esto, se necesita en cada uno de los países laboratorios que los produzcan, que los distribuyan. Fíjate que en el caso de esta vacuna se va a embotellar en México. Se produce en Argentina, se embotella en México. O sea, no es que Argentina y le dice a Uruguay, yo te vendo, vos me vendés. O sea, acá se necesita para la logística todos estos intermediarios. Y no olvidemos que nosotros comprobamos en el caso de los test, de las pruebas, que teníamos muchos institutos y muchas ideas en potencia, pero que después al no tener la articulación con los laboratorios, esos test no se pueden desarrollar. Y llegó, aterriza como plato volador, el artículo de, que es el artículo de moda, el electrodoméstico, que es la heladera para refrigerar las vacunas que nadie tenía en la cuenta. El freezer. El freezer. ¿Qué es esto del freezer? Mirá, estas vacunas tienen una particularidad enorme, que muchas de ellas requieren un frío, estar congeladas. El sistema de vacunación en Argentina, los planes de vacunación, los vacunatorios, los privados o más cancheros con todos los dibujitos y los stickers. Y el público o la carpa tienen una heladera que enfría entre 2 y 8 grados. La vacuna de Pfizer necesita estar a menos 70, pero tiene una particularidad. Una vez que se descongela, tiene 5 días hasta aplicarse. 5 días entre que sale de ese freezer y te dan la vacuna a vos. Entonces vos podés armar con algunos centros de distribución la distribución de la vacuna. La vacuna rusa tiene que estar a menos 20 grados hasta 3 horas antes de aplicarse. ¿Dónde se fabrican heladeras para menos 20 o menos 70? Y recemos que no haya cortes de luz también. O sea, no tenemos confianza en ese punto. Y además tenés que tener el transporte... Esto es para todo el planeta. Esto es para todo el planeta. Pero lógicamente en Argentina los veranos hay que pasar el verano con la luz, ¿no? No, y además tenés que pensar en cómo va a llegar de freezer a freezer esa vacuna, digamos. También tenés que tener una logística. El único país en el mundo que yo he visto que tiene de manera consistente una idea de que puede empezar a vacunar en diciembre es Inglaterra. Inglaterra hace ya 20 días, un mes, que presentó el modelo de las cabinas donde va a dar la vacuna, el sistema de camiones, el tipo de refrigeración que va a usar. En Argentina la logística que debería estar... Lo que nosotros deberíamos tener ya en el comprar es la licitación publicada de cuáles son los freezers que se van a comprar, dónde están y demás. Te doy una... Busquemos un dato tranquilizador. Los equipos de hemoterapia... Que no me digas que las heladeras lo fabrica un amigo del gobierno. No, 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 es tranquilizador de verdad. Los equipos de hemoterapia que sí hay en todas las provincias pueden usarse para ese frío. Ah, muy bien. Esos equipos podrían servir, entonces ya ahí tenés una estructura y una base. Lo que después necesitan es la capilaridad. Es terriblemente irresponsable que haya salido el presidente a decir, compramos, ya compramos, tenemos millones y en diciembre salimos a vacunar. Es terriblemente irresponsable teniendo en cuenta el estado de ansiedad en que estamos viviendo hace meses. Digo, que no sabemos qué puede pasar, nos prometen una vacuna de la que tenemos que salir a averiguar por qué es que fueron a Rusia, que no nos enteramos, que fue alguien que no se ve, que fue el doble check, que fue los ojos de Cristina, pero los ojos de Alberto. ¿Qué es esa locura? Es la vacuna, es cómo vamos a vivir y resulta que tenemos que aguantar que el presidente diga, bueno, compramos 25 millones, vamos a otra cosa, vamos, vamos a Bolivia. Otros países tienen el mismo trastorno de ansiedad nacional, pero además sobregirado por las autoridades que también estimulan esto. Bueno, Estados Unidos ha tenido como una campaña enorme y una presión enorme sobre los laboratorios para que adelanten la investigación, para que publiquen datos de manera, digamos, incumpliendo los pasos y demás. La industria lo ha resistido, digamos, ¿no? Imaginate si hoy Nelson Castro me decía, imaginate si este dato, el dato de Pfizer, hubiera estado el día anterior a las elecciones, lo que hubiera hecho Trump con esa información. Bueno, se dice que lo guardaron especialmente también, ¿no? Siempre hay una teoría. Esa idea de esa ansiedad está en todos lados. Lo cierto es que hay mucha parte de la comunidad científica internacional que con lo que está muy enojada con los políticos por esto es porque dicen, están dando el anuncio de la vacuna como algo contundente, rápido, ya hay salvador y eso lo único que hace es bajarle las barreras de cuidado a la sociedad. Y la primera vacuna, mala noticia para todos nosotros, la primera vacuna, sea la de Rusia, sea la de Pfizer, sea una que se fabrica en Marte, va a convivir con la pandemia. Porque no va a tener la efectividad para resolver el problema. Y aparte no sabemos si son dos dosis y si te dan una inmunidad de un año nada más. La inmunidad no la sabemos porque no tiene nadie el recorrido de un año. Estamos diciendo que con la vacuna, con la Sabin oral, que fue por el tema de la polio, que la vacuna fue en la década de 50 y la enfermedad recién se erradicó en Argentina en el año 84. O sea, va a haber mucho tiempo de convivir. Bueno, pero la erradicación es una cosa y digamos, no sé, la varicela, yo pensaba, yo me di la vacuna de la varicela y me agarré varicela, pero bueno, o sea, todo el mundo... Y la gripe también, no te pasa nada, digamos, no es grave. Lo que pasa es que estamos frente a una enfermedad que está más cerca de, por características químicas y fisiológicas, está más cerca del SIDA que de estas otras enfermedades virales que conocíamos. Ese es el gran desafío de la ciencia. ¿Por qué es el SIDA? ¿Por el índice de mortandad? Por el tipo de, por ejemplo, de células T que son las que tienen la proteína que puede proteger. De hecho, todo el tiempo están sacando nuevos anuncios de que no era como el vector que se creía que era el que servía. Digo, eso es lo que falta. Terrible eso, Adriana, porque nunca se encontró una vacuna contra el SIDA. Exactamente, por eso digo, hay que bajar las expectativas. Cuenten algo lindo para cerrar este bloque, porque si la gente dice, bueno... Yo pregunto, el debate es que nos pone... Ay, no nos eche la culpa a nosotros. ¿Sabes cómo es este tema del teléfono? No, a ver qué pasó. Sí, sí, vi un montón de programas. Se curaron con la vacuna, con la vacuna. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué hace, Dieguito? ¿Cómo andás? ¿Viene, no viene? ¿No están un poco apurados con los anuncios? Nosotros la verdad que estamos felices porque tenemos vacunas como partida del techo. Sí. Tenemos la de Oxford, la rusa. Ahora parece que vamos a comprar un par más. Anoche en la cena, Evo Morales, medio en pedo con el presidente, le dijo, y también está la vacuna boliviana, ¿eh? Con Carla Villotti agarramos el Ciber Monday e hicimos desastre. Le reventamos la tarjeta al pobre Alberto, en cualquier momento, Bumán nos va a cortar la extensión, ¿viste? Pero bueno, mañana capaz que viajo medio incógnito a Rusia ya y de paso me traigo un par de bocas, ¿viste? Pero bueno. Yo iba a decir eso, un viaje tan lindo. Sí. ¿Por qué usted mandó a Carla Villotti? Esos son viajes para hacer usted personalmente. Sí, sí, capaz que mañana ando por allá. ¿Mañana ando por allá? Sí, capaz que mañana me tomo un avión. Total, ahora se abre todo, ¿viste? Así que vamos a tener que empezar a probar, eso sí. ¿Qué va a probar? Hay que probar la vacuna y los famosos tienen que... Ah, sí, porque le preguntaron a Carla Villotti, ¿sí? Para que la gente decían, todos tienen miedo o algunos tienen miedo, y bueno, viendo que famoso se vacuna, si fulano o fulana se vacuna, bueno, no estará tan mal, yo voy y me vacuno. Vamos a empezar por famoso gorila, así que vas a no te querer dar una vuelta por el ministerio. Sí, cómo no, ¿cuánto hay? Sí, sí, después arreglamos. Bueno, ministro, está bien, estamos entonces a la espera, con mucha ansiedad. Yo les diría... A mí me gusta Pfizer, porque ese laboratorio, la verdad, soy fanático. Zildenafil, por el Zildenafil. Vamos, vamos arriba a la celeste, como decía Jaime. Zildenafil. Qué lindo, me la bajo como si fueran tic-tacs. Hermoso. Gracias, ministro. Qué lindo, que es la ciencia, ¿vieron? Esto está en el ministerio, no secretaría. El ministerio del Zildenafil. Bueno, gracias, ministro. Escúchame, tengo preguntas muy importantes, por ejemplo, ¿ya se puso plata o no para tal laboratorio? Es decir, como en el póker, ¿ya Argentina puso luz para jugar la mano? Después la tanda, no digas, dale. ¡Gracias! 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 Muy bien, veníamos hablando de qué, de las vacunas, sea de Rusia, sea de Estados Unidos, de Pfizer. De donde venga, hay una pregunta que tiene que ver con estas pruebas. Cecilia, ¿incluyen personas adultos mayores? ¿Por qué decimos? Porque es grupo de riesgo. Todo el tiempo escuchamos, con mucho criterio, que la franja más vulnerable eran, por ejemplo, no era la única, pero adultos mayores y otros grupos de riesgo. ¿Está probado con ellos y ellas? Mirá, esa es la franja, además, que primero se iría a vacunar, según lo que se anuncia. La verdad es que la vacuna rusa, en la fase 1 y 2 que se publicó, no tiene adultos mayores en la publicación. Y lo que dice el Fondo Ruso hoy es que está haciendo una prueba en adultos mayores, hoy, 9 de noviembre, sobre un total de 100 pacientes de los que tiene reclutados la mitad. Todavía no terminó de reclutar los 100 pacientes adultos mayores en los que va a probar la vacuna. ¿No hay 50 rusos mayores dispuestos? Bueno, no sé. Ellos lo que dicen es que dentro de la fase 3 sí hay algunos adultos mayores que han entrado como voluntarios, pero la prueba concreta sobre adultos mayores la están haciendo aparte y recién están reclutando a la mitad. Una cosa muy especial sobre esa población, además. Esta vacuna tiene dos virus y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo casi no me acuerdo cómo se llaman, pero el primero, el de una de las dos vacunas, el que es 5 y no 26, lo que están advirtiendo, por ejemplo, José Esparza, un hombre que estuvo 20 años en la OMS y 10 años en la Fundación Bill y Melinda Gates trabajando con virus y vacunas, lo que dice es que ese virus es uno de los virus más comunes que hay en el mundo y que todos los mayores ya la tienen. Entonces él dice, el problema para mí no son los efectos secundarios. Yo no creo que haya un problema de efectos secundarios porque esta es una vacuna muy simple, con muy poca tecnología, con muy poca novedad. El problema que puede tener es de efectividad, es de que a todos los adultos mayores no les sirva porque ya tienen, ya están, digamos, inmunizados contra ese virus que les va a dar la vacuna. Y ahí también tenemos un problema en cuanto a lo que es el gasto público, ¿no? Porque vamos a desembolsar una torta de plata y una estructura enorme de logística para poner una vacuna que no sabemos cuánta efectividad va a tener, digamos, es un disparate esa parte. Bueno, lo que pasa es que si no lo haces, si todos los países lo hacen y ganan y apuestan y ganan, es tu tumba, políticamente es una tumba. Sí, absolutamente, absolutamente. ¿No? O sea, ¿hay ahí un riesgo que una administración tiene que correr? Y además está muy bien tener... Que tomó el COVID como una situación de estado y por eso la cuarentena priorizó la salud, entre comillas digo, lo priorizó, después se puede debatir, antes que la economía. Entonces, que ahora quede atrás de lo que ocurra en otros países con respecto a la vacuna, me parece que no se lo puede perdonar. ¿Hay muchos países que contaron la vacuna rusa? Los países que están en negociación por la vacuna rusa son Bielorrusia, Egipto, los árabes, Pakistán, India y Venezuela. Es el grupo del mundial que te toca decir, bueno, no está mal, para el grupo del mundial no está mal. Bueno, ¿por qué? ¿Quién es que no está salado? Se dieron la vacuna en Bielorrusia y después te toca vacunarte a vos. Diego, ¿vas o no vas? Yo, si está probada, yo tengo un problema con la bandera. No, por supuesto, por supuesto. Yo tengo que estar probada. Bueno, es que acá hay una discusión. Bielorrusia, aparte, es que hace una sucursal de Rusia en este momento. Bueno, una franquicia. Están apuntados para, obligatoriamente, que... Si no se vacunan, no sé qué pasa. El único sostén del nuevo presidente es Rusia. No, ahí hay que ver qué hacen los institutos científicos y qué hacen la ANMAT en particular con esta idea de una fase 3 preliminar. Digamos, si considera que con un tercio de la investigación de fase 3, los propios rusos son los que dijeron que les lleva 180 días completar la fase 3. La fase 3 empezó a mediados de septiembre, por lo tanto, y la segunda vacuna se dio a principio de octubre, 180 días son abril. Por lo tanto, ellos no están ocultando eso. La fase 3 de ellos termina en abril del 2021. Yo espero que no sea, que yo entiendo que fue por desconocimiento cuando empezaron a presentar las fases de la ampliación del... Sí. Ah. ¿No? Todos los viernes. Y uno creía que eran dos meses. Sí. Y después te iban corriendo el arco, ¿no? Yo entiendo y sospecho que debe ser por desconocimiento y no por un manejo político. Digo, quiero creer, ¿no? Que pongan diciembre, que pongan enero como fecha para generar ahí un horizonte. Es decir, si vos decís abril, ya es lejísimo. No, bueno. Y diciembre es tolerable, enero es tolerable. Lo que me parece que está muy lejos de esto poder ser real. La impresión de toda esta conversación y de lo que uno viene escuchando, en vez de allá del deseo sano y de la expectativa de que llegue una vacuna y nos saquemos. Y que tampoco va a ocurrir, que tampoco va a ocurrir eso. Esa es la buena noticia. O sea, vos preguntabas antes de irnos al corte que dieramos una buena noticia. La buena noticia es que las medidas higiénicas y los comportamientos preventivos y el distanciamiento social es hoy, está probado que funciona. El problema es cuando lo abandonás. Por eso el riesgo de suponer que aún con la vacuna vos tengas que abandonar esto. O sea, estas nuevas prácticas... O sea, vacuna no mata barbijo. No, no, definitivamente. Hoy tenemos un título de la noche. No mata barbijo. No va a matar el tema, el requisito de distanciamiento social. Las nuevas prácticas de evitar multitudes. Esto cambia el transporte. Digo, esto cambia, pero... No vuelve, con la vacuna no vuelven las fiestas, no vuelve... No en los próximos años. Eso seguro. No hay casamiento, no hay cumpleaños de 15 con la vacuna. Vamos a hacer cumpleaños de 15 de... Al aire libre. De nueva normalidad. No, pero vos hoy vas a una plaza. Yo hoy fui con mi nena por primera vez a una plaza que la nena no podía creer que volvía a los juegos. Y en la plaza que yo estaba, en el barrio de Villa Corredón, había dos cumpleaños. Había dos cumpleaños. La gente poniendo guirnaldas, poniendo globos, en dos lugares distintos de la plaza. Estaba la plaza pública con dos cumpleaños. Sí, hay una revalorización del espacio público. Exactamente. Tremendo, bienvenido sea, y de habitar... Cuidado, ¿eh? Sí, para cosas que no se usaban, salvo comunidades extranjeras que uno veía, grupos venezolanos y demás, que decían, qué bueno es lo que están haciendo. Y aprovechar para un cumple en una plaza. Que una de las cosas, hablábamos en los meses iniciales de lo que estaban haciendo los países nórdicos. Una de las cosas que fue muy notable y que demostró, además, todo esto que ahora sabemos del espacio público, es que ellos siguieron usando las plazas para las clases, para los encuentros, para los recitales, con distanciamiento. Por eso ahora sí, después de ocho meses de pandemia y con investigaciones al respecto, podemos decir que eso funciona. O sea, eso es buena noticia. Lo que a mí me resulta, digamos, erróneo es esta idea de que ahora viene la vacuna, vamos a volver a hacer lo que estamos... Bueno, pero por eso, yo ahí lo que estamos... ¿De qué estamos hablando que empezó el programa? De cómo no sobregirar expectativas, cómo comunicar bien la información. Porque la expectativa es una moneda que tiene dos caras. O sea, si sale bien, bueno, es el deseo cumplido. Pero si se te da vuelta la moneda de la expectativa porque es muy alta, viene la frustración y viene el enojo y viene la furia. Es decir, con quien prometió algo que no se cumple. Lo que pasa es que también, además... Atención con esto, ¿eh? Hay mucha gente que se tomó este virus no como un virus más, sino como lo se comunicó también institucionalmente. Es como un virus de muerte. Y la realidad es que me parece que con el paso de los meses, aunque todos conocemos a alguien que le fue realmente mal con su salud cuando se agarró el COVID, se empieza a naturalizar que es un riesgo más de la vida. Y que con cuidados, como dice Adriana, hay que volver a lo que es la normalidad. A volver a verse con sus seres queridos, porque si no, la salud mental, ¿quién te la va a curar? Hay que volver a hacerse los chequeos médicos tradicionales, porque si no, otras cosas que es potergar, yo lo contaba en producción. Por no ir en su momento al odontólogo, justamente porque no podía tratarme, me terminé con una infección, me terminaron sacando una muela que no era necesaria sacármela. Ah, no les conté, vamos a rifar la muela de margen. No, no, no. Hay gente que escribe por IG, quiere saber, no sé si ella, pero va a estar la muela de margen. La muela. Qué horror. ¿Puso plata a la Argentina? ¿Puso plata a la Argentina? Todavía formalmente no, pero sí hubo una comunicación oficial, una frase del presidente en la que dijo que iba a adelantar fondos a todas estas empresas con las que el gobierno ya tiene acuerdos para la precompra. No tiene un acuerdo con Pfizer para precompra, tiene un acuerdo de precompra con AstraZeneca. ¿Cómo es un acuerdo? ¿Tenés que poner por adelantado un cheque? No se dio ningún detalle de eso, pero es como ser parte de la financiación. Lo que ha pasado mucho en Europa es que todos los países que ayudaron a financiar ese proyecto se garantizaron un cupo de acceso a la vacuna. Mira, yo te voy a decir, el gobierno, entre todas las cosas que dio desde marzo hasta el 2 de noviembre, ATP, IFE, traslados, transferencias del Tesoro Nacional, todo eso, pandemia, voy a decir el número, 723 mil millones de pesos. Repito, para que pongamos los celos, 723 mil millones de pesos el Estado Nacional volcó en IFE, ATP, todas estas cosas, de marzo a noviembre. ¿A qué dólar lo tomamos? No, yo te lo digo, el déficit fiscal, te lo doy vuelta, porque una cosa es lo que gastás, el problema es, si vos la tenés, no pasa nada, digo, gasto, me doy el lujo de gastar, total, tengo un montón de ingresos. No, el problema es que vos no tenés ingresos, entonces siempre estás en déficit, gastás más de lo que podés. En este caso, el déficit fiscal se elevó a 170 mil millones de pesos en septiembre, cifras oficiales. Es decir, se incrementó, se incrementó, se incrementó por 10. Teniendo en cuenta además que muchos de esos gastos no tuvieron ningún tipo de control. Bien, bueno, sí. Pero, sí. Está bien, está bien. Por él que fue de buena manera. Necesito una pantalla partida, por favor, necesito. Sí, está bien, digo. Vamos. Yo estoy refiriéndome al tema de lo que recién decía. Entre Bazán y Pablo de León. A ver, gastaste 723 mil millones, vamos a suponer que bien habido, si no es tan mal habido, que se denuncie y que si alguien lloreó, que vaya preso, ¿eh? Sí, como los 14 que todavía no fueron presos de la compra de amoroso. Digo, de amoroso. ¿Qué tiene que ver Carolina con todo esto? Me confundí, me confundí. Espadeame bien, espadeame bien. Me di cuenta de que se quedó mal de... Vamos a darle reposo, ¿eh? Espadeame bien. O sea, es el día que es todo lo diga. Es el día social, quise decir. Sí, 723 mil millones, yo creo que en el marco de todo eso, Argentina, no sé, en el momento se decía 228 millones de dólares saldría la vacuna. Digo... Tenía que multiplicar por 20, 20 millones de dosis. Claro. Bien. Ceci, vos que también haces economía, te sumás a esto que va a contar Marce Pagano. Es de a poco se van retirando las ayudas, ATP que estaban, que no estarán, IFE que estaban, que no estarán. ¿Cómo es eso? Porque es muy significativo el número de gente que va a dejar de percibirlo. No, y realmente ahora me pongo un poco seria porque hay un montón de gente que se pudo sostener con esos ingresos. Claro. O que intentó no caer en su capacidad adquisitiva, que su hogar no se resienta tanto. Y ya está, llegó a su fin. Es crudo, pero es la negociación que hace un mes, la última misión del Fondo Monetario, observó los gastos que tenía el Estado y dijo, está bien, durante la pandemia, ahora ya, una vez que abras la actividad económica y que todo vuelva a una situación de relativa normalidad, no hay justificación para seguir sosteniendo ese gasto público. ¿Y por qué nos está, en esta charla, nos estamos volviendo hacia el Fondo Monetario? Porque mañana llega una misión, mañana empiezan de nuevo a chequear cuáles son los planes del gobierno y el gobierno, ya lo adelantó ayer Martín Guzmán, buscará achicar el déficit fiscal, la meta que se puso, en puntos porcentuales que redundan en miles de millones de pesos, que en definitiva es lo que dice Pablo, se termina el ATP y se termina el IFE. Ahora bien, ¿a cambio de qué? A cambio de que extiendan los plazos iniciales de renegociación de los desembolsos. Concretamente, intenta el gobierno pensar en un escenario electoral y tratar de que 2022, ya que 2021, te digo, no sé si no va a ser un año para el olvido, 2022, ya te estoy hablando de 2022 y 2023, como años donde no tenga tanto peso de devolución de dinero al Fondo Monetario, intentar que no haya devolución de dinero. Bien, yo les pregunto, te pregunto también, Ceci, ¿vendrá ese último tramo que el gobierno anterior no usó o no se tomó, creo que eran 7.000 o 5.500 millones de dólares, ¿podrían venir o lo va a rechazar por el peso simbólico que significa que el fondo a quien vos acusaste de todo te siga prestando? No, y además nosotros miramos el fondo como si fuera como nosotros, nos arreglamos, charlamos y lo presentamos así. La verdad que el fondo es un organismo técnico donde el peso de la burocracia es más importante. Y hoy el stand-by, que es el acuerdo que tenía el gobierno de Macri con el Fondo Monetario, se cayó. Esos fondos, de esa manera no existen más. Ah, no está, no es que hay alguien con un fajo de billetes y si querés te lo doy. Y mirá que te quedó esto. Ese acuerdo se cayó, no hay ni siquiera opción de retomar eso como esos fondos. Te puede dar, terminar pidiendo en una negociación fondos parecidos a eso, pero técnicamente los fondos del stand-by no están más disponibles, porque no están más en el stand-by. Igual yo relativizo todo lo técnico, ¿sabes por qué? Porque en este caso es la buena noticia. Tenemos el viento a favor en la negociación, porque en realidad le debemos tanto dinero que el Fondo Monetario se va a tener que acomodar. Están atados al palo mayor de un barco que tiene agujeros por todos lados. Tienen que colaborar, lo lamento, ustedes vinieron aquí a prestar. Muy bien, gracias Ceci. A la vuelta de una tanda, Pablo de León nos va a contar por qué hay novedades políticas y judiciales que no son menores. Dale.